RENAP, VIVA y la Municipalidad de Jalapa realizan la quinta jornada para erradicar el subregistro. Maida Marroquín, registradora civil de RENAP, nos da los detalles de esta información. Así es, como pueden ver, estamos realizando nuestra quinta jornada de hace muchos temporales. Estamos trabajando ahorita, tenemos tres comunidades, estamos reclamando el registro. Ya con estas personas tenemos una aproximada de 250 personas que vamos inscribiendo, incluyendo no solo menores, sino también adultos. El propósito es el adjado del subregistro. Llama mucho la atención eso que menciona, estuvimos haciendo unas imágenes y preguntando a algunas personas, que hay personas o niños grandes, personas adultas que nunca han sido registradas, y pese a toda la convocatoria que se ha hecho. Así es, hemos encontrado casos de personas adultas, incluso tuvimos varios casos de personas detestadas, que ellos no estaban aceptados, y por consecuencias, ni sus hijos ni nietos. Entonces nos fuimos apretadas. Sacamos primero al abuelo, luego a los padres y luego a los menores. Entonces Viva es la organización que les está ayudando con el recurso común. Entonces ellos les pagan todo el trámite, multa, todo lo que tengan ellos que gastarlo, cada vida. Y ha coordinado con la musicalidad y con plan internacional para poder tener la gente. ¿En qué comunidades son las que fueron convocadas esta vez? Ahorita tenemos la fuente, la de la cruz, la de la fuente, hay varias, es que vienen, incluso hay unos que vienen solos, no vienen por comunión, los que vienen solos, prácticamente ahorita estamos depurando, porque son, son es que ya son un poco los que quieran. Licenciada, un poquito difícil hacer esta actividad, porque ya venían 250 personas y en los últimos días han tenido una afluencia de personas de 400 haciendo cola normal, haciendo trámite también de certificado, nacimiento un poquito complejo. No se me da cuenta allá atrás, allá afuera tenemos cola. Entonces atendemos la jornada, pero también atendemos a la gente que viene fuera de la jornada. Entonces no podemos cerrar el servicio, ni dejar de prestarlo, y en lo que al contrario, atendemos la jornada, nos coordinamos acá adentro con el personal para poder atender la jornada y también atender a la gente que viene de fuera. Con esta convocatoria para eliminar su registro, ¿cuántas van ya? Ahorita tenemos un cálculo de 45 a 50 menores, es que es. ¿Cuántas van las jornadas? Para eliminar su registro, ¿qué número es esta? ¿Cuántas veces se ha hecho? En la quinta. En la quinta vez. En la quinta jornada, que se realiza siempre con viva y con la municipalidad. Viva. 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 Viva.